aquí estamos con mi mamá, viene a visitar mi mamá con mi carnal, aquí está haciéndole una birria al canal saludos a todos, una birria estilo Jalisco, sabrosa como mi papá me enseñó una birria aquí con mi viejita chula, ay mi mamá tan bonita como está mi viejita mocha, bien mocha ay con su birria, miren, aquí estoy con mi carnal, me invitó tiene su botellita, miren, estamos aquí un ratito con mi carnal aquí está Giovanni y aquí está también el este, el Alex hola, ¿por qué no me estás a Juanito? no sé, es tu hijo, ¿por qué estás a los años? yo vengo a trabajar, no viene de allá a ver, aquí, es una birria que hizo mi carnal, vamos a ver cómo está miren, miren, ay papel, esto sí está malo con la ñita ay, para que vean, aquí estamos con mi carnal en su casa echando una cubita preparate una, mira, herradura, preparate una, recomiendo esta tequila sabrosa yo tomé mucho de ese, en mi tiempo, miren la madre ahí está ay papel, para que de sabor, arremangala, reempújala carnal para que de sabor, poquito, poquito, agua mineral arremangala, reempújala ay papel poquito escuerzo también, para que confine con el huecito, para que pinte y arriba un poquito de la cola, miren un cocaso y esa quedó, manícata ay papel, no más estilo calisco y el limoncito carnal no? no limoncito no, una cuba original sin limones, no es tejuino es una tabazola, Jalisco, aquí con mi canal ay chulados, saludos amigos ay, tambrados, miren, miren nomás, aquí estamos con mi canal, una birria y luego, para los que no creen, aquí tenemos, mira, manguitera, piñitera de colima mira ahora tienen la huerta, miren vamos a ir a ver para que vean, aquí estoy con mi mamá vino mi hermana, a comer con mi canal, los invitó a una birria, que hizo mi canal, seguido hace birria y me vine del trabajo ahorita un ratito a acompañarlos aquí con mi mamá, ok? miren nomás, ahí está mi viejita chula, mírenla estamos disfrutando a mi mamá, mirenla, qué contenta está ahí con su bebé, mírenla ¿quieres un vaso de coquita madre? ¿quieres coquita? agua todo el coquito, que trate una coca Giovanni para echarle a mi mamá, que se eche una cubita estamos disfrutando a mi viejita chula, miren nomás, qué hermosa mujer tenemos aquí eso es lo más lindo lo más lindo que Dios nos dio a esta viejita esta viejita linda miren miren, está con mi viejita mocha ay, qué muñita aquí estamos con mi mamá chula, miren nomás chula viejita tenemos aquí a ver, déjala aquí le vamos a echar coquita a mi mamá hijo, en un vasito de plástico, ¿no? Dios para mi madre aquí estamos raza, saludos, saludos para todos que se tome un vasito de plástico, tómale mamita tú mami, para ti yo te ayudo, yo te la tengo ahí está mami ay, qué muñita vejilla ¿está buena? le doy al bebé poquito poquito, poquito ya, ya, ya ¿cómo se llama el niño mami? la mami ay, qué muñita mami la mami trajito de coquita yo te doy, yo te doy yo te doy despacito no, a ver, sacarle para la niña no, la niña no tú tómale poquito ya, ya ¿se te fue un hielo? ponlo ahí para atrás ponlo aquí no, tú cómetelo ahí está mi raza aquí estamos con mi mamá miren echándonos un vasito de coquita con mi mamá aquí con mi madre chula aquí estamos un ratito después del trabajo dominguito aquí nomás vinimos con mi mamá un ratito con mi carnal José está la birra, miren miren nomás qué birra se aventó mi carnal miren la leña mira ya está viviendo mucho ya carnal saca eso ya lo vamos a comer déjame ya paga las brasas esas no, no, déjame así para que estés calentita qué chingones te quedó esa madre déjame así que también son diez ahí está Maruca hola Juan eso Maruca ahí viene ese cebollito chile 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 una cubita Maruca no tengo acá a mí yo tengo mi cerveza eso Maruca saludos aquí puro carnal gracias ahí está mi hijita chula saludos para todos bendiciones aquí desde la casa de mi carnal echándonos una cervecita yo no, una coquita pero una birria hecha por mi carnal y Maruca ahí estamos raza feliz domingo chau